¿Qué es la ciudad de Córdoba? Bueno, la verdad muy contento de estar visitando esta ciudad, una ciudad muy pujante y con respecto a esta mirada que vos planteabas del cooperativismo y el mutualismo a nivel educacional nosotros desde Córdoba venimos haciendo una inversión muy fuerte nos ha pedido el ministro, nos ha pedido el gobernador que realmente invirtamos en nuestros jóvenes en nuestros adolescentes pensando y trabajando con una mirada de inclusión hacia el trabajo de inclusión solidaria, es por eso que vamos a desarrollar este año las terceras olimpiadas de cooperativismo y mutualismo educacional el río Tercero siempre es una sede y este año también lo va a hacer con el único fin de sembrar la semillita de los valores del cooperativismo de nuestros jóvenes y adolescentes, la verdad que tener 30.000 jóvenes ya cooperativizados en la provincia de Córdoba es un orgullo, nuestra provincia es pionera a nivel nacional en este sentido y eso nos motiva a seguir trabajando, nos motiva a seguir trabajando el entusiasmo con el que participan los jóvenes, el entusiasmo con el que participan los docentes que acompañan a estos jóvenes porque si no, no sería posible y por sobre todas las cosas también el entusiasmo con el que colaboran las entidades del sector porque en toda la provincia, en todo el territorio colaboran tanto los mutuales como las cooperativas para desarrollar estas olimpiadas que repito, este año va a ser la tercera edición y estamos muy contentos de que se sumen año tras año más jóvenes a esto de tener una mirada en base al trabajo y en base al desarrollo solidario si mencionamos algunos de los proyectos que han trabajado los jóvenes podemos mencionar desde la creación de un biodigestor en un establecimiento educativo hasta un kiosco saludable que le permite comercializar los productos dentro del establecimiento y esto le ha permitido a los jóvenes comprar por ejemplo aire acondicionado para el establecimiento educativo, así que nos llena de alegría ver que los jóvenes se proponen algo trabajan en un fin común y logran sus resultados Bien, la importancia del trabajo en red en este caso, ¿no? ¿Cómo se vincula a eso y qué lugar le dan a ustedes? Totalmente, en este momento tan difícil que está atravesando el país el sector cooperativo no es ajeno a ese proceso pero el sector cooperativo siempre tiene una mirada social brindan servicios que son esenciales para las distintas comunidades de nuestra provincia muchas veces no siendo rentable y resignando ganancias de otros servicios para poder brindar un servicio a la comunidad así que muy contentos de poder acompañar el sector y de recorrer la provincia y ver que las entidades crecen año tras año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!